¿Dónde está el mi paquete? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al diario de Petiso, la mi sección en terapia de grupo. Hoy voy a enseñaros a reclamar en una oficina un paquete que nunca os llevo. Cuando uno llega al mostrador, mira lo que atopes aquí. Un rollo de papel de regalo. Y tú piensas inocente de ti. ¿Qué, Jey? ¿Que aquí? Mientras me busquen en el mi paquete van a regalarme algo. ¡Mentira! Aquí lo que quieren ya es sacarte las perras. Porque esto llega un sacaperres. Por lo menos aquí, en este chamizu, siguen las medidas de seguridad. Extinto. Extinto. ¡Ay, madre! Esto me verás, ¿eh? ¡Oye, llegó mi paquete! Bueno, si no me dan lo mío, ya marcho. Con el vino tinto y con el rollo de regalo. Pero esto, Jey, para cuando no hay papel higiénico. Límpiense el culín con esto. Porque en esta empresa son todos de culo grandes. ¡Oeja! Estoy goliando el paquete de Endekí porque lleva adiento unos chorizos que mandóme el micuñao desde Bélgica. Huelese pelaboca. ¿Tú de quién ya es fía? Los chorizos que manda el micuñao son picantes, son de matanza. Lo que no sé yo cómo hacen los chorizos ahí en Bélgica. Porque a más del Dutro, del asesino este. Y de perros y bicicletas, yo no sé si tienen coches. A ver si van a ser chorizos de bicicleta. Pero los que tienen la culpa de todo X son aquellas moces de Y. La rubia y la morena. Que son como Pili Mili. Que tan e Y. En el fondo, porque estos bromes bajes son unos mandados. Son unos peones. ¿Dónde está el mi paquete? Voy a llamar a la Unión de Consumidores. Y ahora diránme, ¿trajiste la tarjeta? Y yo diré, no, ya que pagaste con tarjeta. Y para que te faga la devolución, tienes que traer la tarjeta. Pero qué tarjeta ni qué mi madre. Ahora, como puseme pesao y di cuatro voces, dijeronme que espere aquí que pasenme a no sé qué despacho. Estoy esperando, ¿eh? Para que se enteren, porque llevo ya 10 minutos. Son unos riestros de chorizo. Que yo chorizo belga picante, que yo un chorizo es muy bueno. Dasme el pilo. Porque esta oficina huele a chorizo que tiene para atrás. Y yo no veo el mi paquete para mí, que vos estáis poniendo pipotinas a costa de jalaros el mi chorizo picante belga. Que vais a llamar a seguridad. ¡Llamáis! ¡Llamáis al seguridad! A seguridad tenía que llamar yo. ¿Dónde está el mi paquete chorizo? Dasme la grapadora. Esta moza está estafando a otro. Nun te van a mandar el paquete. Y en Rivas, si teléfono yo de Madrid, de aquí a que llegue el paquete a Madrid, estamos todos calvos, hasta ella. Voy a comunicarme con ella, pero como no quieres hablar conmigo... ¡Monza! ¿Dónde está el mi paquete? ¿Que dónde está el mi paquete? Porque esta oficina huele a chorizo que tiene para atrás.